Bueno, vamos a darle con tu maratón en Berlín. Ajá, y de eso se trata de... ¡Ah, es cierto! El objeto de la semana, ¿eh? El objeto de la semana. Sí, sí, sí. Para la gente que es nueva en el canal, que imagino que no van a ser muchas porque... Ajá. Sí, sí. Si vienen aquí ya es porque son seguidores activos. Y si eres nuevo, pues quédate ahí. Y si eres nuevo, gracias por llegar a este punto del video. Espero que se te olvide que se me fue lavando un poquillo. La gente que viene al programa trae un objeto porque aquí no se ve, pero usualmente en el estudio normal, pues, están todos los objetos pegados en el fondo del estudio. Trae un objeto consigo que, pues, tiene alguna historia o significa algo para ellos o no. Entonces, ajá, hoy trajiste... ¿Qué es eso? ¿Una cuchara? Es un llaverito para llaves. ¿Es un llavero? De Berlín. ¿Qué dice qué? BMW Berlín. BMW Maratón de Berlín. 2022. Ah, y pues vamos a platicar de eso. ¿Cómo te fue? Muy bien. Muy... ¿Cómo estuvo? Muy interesante allá la parte nutricional en las Europas. La parte nutricional en las Europas. ¿Cómo? A ver. ¿Sabes que batallábamos mucho para conseguir los alimentos que debíamos consumir previos? Por ejemplo, agua... Cosas tan simples como el agua, que venden muchísima agua, pero mineral. Está muy raro esa... ¿Por qué? No lo sé. O sea, tienes que aclarar que quieres agua natural... ...para que te den agua natural, pues. Y luego, pues, andábamos buscando bebidas deportivas. No encontrábamos... ¿Nada? No, bien complicado, ¿eh? O sea, no sé si a lo mejor si a las zonas donde estábamos o qué rollo, pero... O sea, siendo sede del maratón, ¿no previeron eso? Como que no las usan tanto allá. Había muchas bebidas, este... isotónicas, pero que no conocíamos tanto. Y, pavore, dítero, no olvídate. O sea, sí conseguimos al último, pero así bien... En una tiendita por allá. O sea, tuvieron que buscar bastante para... Sí, sí. ¿Cuántos del Sarigüeyas fueron? Fuimos... Si no me equivoco, fuimos 13. 13 del club Sarigüeyas. Sí. Para la gente que no sepa, aquí hay un Mochis, hay un club de running... ¿Running? ...que es el Sarigüeyas. Sí, y fuimos a Berlín a correr el maratón. Así es, el año pasado. El año pasado. Y presenciaron cómo se rompió el nuevo récord... De Kipchoge. De Kipchoge. Así es. Bueno, no lo presenciamos porque llegó antes que nosotros, ¿no? Pero... Ah, claro. Pero se estuvieron presentes cuando se rompió. No sé. O sea, sí se ve así como estuve ahí yo o no. Pero sí rompió el récord ese en el 2022. Dos horas con uno, cero nueve. Ok. Sí, sí. Ese fue el maratón en el cual Kipchoge rompió su propia marca. Es cierto. También anda ahí Kaka. No sé si se lo toparon. No, yo no lo topé. Este... El Metelecalma creo que me dijo. El Metelecalma. Saludos al Metelecalma. Saludos al Metelecalma. No sé si estuviera aquí, pero ya sé que tienen los tipos bien atorados todo el tiempo. Y dije, no, en Semana Santa ni de chiste vas a estar aquí. Pero sí, ¿cómo se sintió el estar ahí en esos momentos? Pues, mira, fue mi primer mayor. Aclarando, o sea, son... ¿Qué es un mayor? Hay seis maratones que son los más importantes a nivel mundial. Pues, que son los mayor maratón. Y son seis. El de Boston es uno. Es uno, ajá. El de Boston es el más... El más mayor. El más top. Ah, sí. Ok. Es Boston, es Chicago. Que este año vamos a ir a Chicago, por cierto. Ok. Es Boston, Chicago, New York, Londres, Berlín y Tokio. Son los seis. Entonces... Ah, y lleva tres el Hubbard, ¿no? Y ya se va a Boston otra vez. Hubbard, mucho éxito. Si miras esto antes, pues mucho éxito. Sí, mucho éxito. Ya en dos semanas. En dos semanas no, no lo va a ver. Ah, no. Ah, bueno. Pero ya lo viste después. Felicidades. Mucha felicidad es jugar porque lo lograste y rompiste tu récord otra vez. No, en serio. Ahora sí se dejó Kenia, ¿o no? No, no, pero va... ¿Va bien? Va bastante bien, sí. ¿Para este te piden un tiempo específico? Para Boston. Sí. No, para Berlín. No. ¿No? Bueno, es que hay maneras de entrar, ¿no? Puede ser por tiempo. O sea, sí te piden un tiempo específico. Puede ser por sorteo o puede ser por agencia. Yo no tenía tiempo para entrar. Y en el sorteo, ni supo el sorteo, no recuerdo el sorteo y entré por agencia. La agencia hace cuenta que la agencia compra como que muchos tickets y lo revende, ¿no? Como las de los boletos en los eventos, festivales y así. Sí, pero la agencia te vende aparte del boleto al maratón, la estadía. Ok. Va. Entonces todos nosotros fuimos pero por agencia. Y hace cuenta que según el mayor que sea, son los tickets que tienen por país, pues. Berlín, si no me equivoco, es el que más tickets le da a México. De todos los seis mayores. Sí. Ok. ¿Y cuántos eran? Así 20. No, 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 no sé, no sé, no sé. Ah, ok. Pero sí son varios, ¿no? Sí. Me imagino. Berlín. Bueno, no sé si Berlín es quemada o Chicago. Porque para Chicago yo sí entré por sorteo. Así que el sorteo es una rifa, pues. Sí. ¿Va? Sí. Sí, sí. Y por ejemplo Boston, Boston solamente es por tiempo. Ahí no hay agencia ni sorteo, es tiempo. Es menos de tres horas, ¿no? Depende de la edad. Por ejemplo, en mi caso, por la edad me piden menos de tres horas y la neta, o sea, hacer un maratón en menos de tres horas. ¿Cuánto hiciste este? No, en este hice tres horas 55, si no me equivoco. No, y bajarle una. No, no hice el tiempo que quería. Por ejemplo, que eso también te voy a comentar. Allá, no sé si por el clima o qué rollo, que es más frío, los puntos de hidratación estaban muy alejados. Ok. ¿Y el nivel del mar a cuánto está allá? ¿No checaron eso? ¿A nivel del mar? ¿Está a nivel del mar? Sí. ¿Está igual que aquí casi 50? Sí, sí. No, yo, pues sí. No me quemen en redes sociales. Podemos revisar. A ver, checar. ¿Nivel del mar de Berlín? Sí, level de Berlín. 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 ¿No le di enter? Sí. Falta que no tenga internet, ¿no? Sí. ¿Por qué no se va a enter? ¿Por qué no se va a enter? ¿Por qué no se va a enter? ¿Se va a cargar o no? Producción. Así. No, no hay. Ah, guau. Increíble. Sí, no, pero Berlín es la ruta más rápida porque... Ah, entonces no va a poder poner mis videos tampoco. Con razón. No, man. Es la ruta más rápida. Porque casi no hay desnivel ahí. Es plano. Sí, es plano. O sea, es otro mochi, básicamente. Sí, sí. Pero frío. Pero frío. Y yo siento que lo que a mí me afectó en lo personal fue la directación que estaba más alejada. Y todos, o la mayor mayoría, nos dio calambres ahí. ¿Y eso qué se ve por eso? Sí, o sea, muchos a lo mejor íbamos confiados porque, pues, que nivel de mar, que ruta plana y lo que quieras. Y entre comillas, pues, te debe ir mejor, pero, pues, el maratón es... Es el maratón. Es el maratón. Así que pueden pasar cosas. ¿Y cómo se sentía la atmósfera allá? ¿Es igual de observado que otros? No, o sea, ahí estaba bien chilo porque desde que inicias el maratón hay gente... Se veía muy profesional todo. Pues, que no. Sí, sí, sí. O sea, es un mayor, pero, o sea, no me acuerdo de haber visto algo parecido con el de Boston, por ejemplo. Con... que fue el Howard. O sea, como que ahí sí se ve como un evento de gama mundial. No, pues... Profesional, o sea, todo. No, los seis mayores son así. ¿Los seis son iguales? Sí, sí. A lo mejor no tengo el recuerdo de haberlo visto tan presente en las historias porque aquí ya fueron... Casi todos subieron historias y ya vi... Pero sí está muy chilo porque, la neta, te digo, desde que sales hay gente en todos los kilómetros, pues, y que te echan porras, así. Y yo me acuerdo que iba corriendo de... ¡Eh, Miguel, echa el... Y yo, ¡eh, me conocen! Y no, pues, aquí se me gana que... Ah, sí, es cierto. No soy tan famoso. Ah, vieron el podcast y... Sí, pero, ¿sabes? El maratón de Ciudad de México se parece mucho al de Berlín. O sea... ¿También fue ese año el maratón? Sí. O sea, yo no corrí el maratón de Ciudad de México, ¿no? Solamente que Ciudad de México, pues, la altura sí es cosa seria. Pero fuiste a ver. Sí, fui a ver. Fui de porra. Sí, sí, sí. O sea, se parece mucho porque tienen un ángel este que... Tienen similitudes. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero tienen similitudes. El de México, la verdad, me gustó mucho. No lo corrí. Pero sí, también hay gente por todos los trayectos. La verdad, sí está... Ese sí lo recomiendo. Sí, recomiendo, sí, el de México. Sí, el de México está perro. Y no, la verdad, gran experiencia. O sea, no me imaginé que el año pasado iba a ser el maratón de Berlín. Y, pues, ahí anduve. Y ya lo hiciste. Y ya lo hice ahí este año, José Chicago. ¿Cuánto tiempo de diferencia te dieron? O sea, porque me acuerdo que me dijiste en consulta que te avisaron y ya tenías el ahorro ahí. Ah, sí, el ahorro me mandó mensaje. Vamos a Berlín. Y yo, vamos. ¿Y qué más aprovechaste para hacer ahí en Berlín? No, pues que estuvimos tres días en Berlín y, pues, ya fuimos de vacaciones. Fuimos a Amsterdam, fuimos a París, fuimos a Londres y a Roma. Y ahí ya encontraban productos para el deporte, ¿no? Ah, no, pero eso fue después de... ¿Después de eso? Sí. ¿Y cuál fue el... O sea, ¿qué hicieron después del maratón? ¿Cómo fue la manera de celebrarlo entre ustedes? Oye, pues, cada quien se tiró a perder a conocer lo que quería. No, no, me recuerdo que pasó y ya, pues, nos juntamos ahí en Airbnb y empezamos a hablar de las experiencias. Igual lo hicimos el último día también. Y, pues, cada quien, al fin... O sea, aunque que ahorramos la misma carrera, cada quien tiene experiencias muy... Muy diferentes. Muy diferentes, sí. ¿Cómo lo viviste tú ya estando ahí? O sea, ¿te pasa lo mismo que te vas a pensar en tu vida así? O ya eso va a suceder hasta el final o qué. No, pues, que ya estás ahí y, pues, no te la crees. O sea, dices, bestia, o sea, ¿cuándo imaginé que iba a estar, pues, aquí corriendo una carrera en Berlín? O sea, porque realmente fuimos con el pretexto del maratón, pues, o sea, si hubiéramos organizado un viaje de amigos para ahí, no hubiéramos ido. O sea, es muy complicado. Ajá, sí, sí. Pero aquí todos teníamos un objetivo en común. Y ya, pues, cuando estás ahí, o sea, dices, bestia, o sea, te pones a pensar en todo el camino que has recorrido de atrás y lo que te llevó a estar en ese lugar. Y, pues, este año, pues, hago mi segundo mayor, que va a ser el de Chicago.